En el vecino municipio de Yondó, Antioquia, empleados del Centro de Bienestar del Adulto Mayor llevan a cabo protesta frente a las instalaciones del mismo, manifestando que no les han realizado el pago de forma oportuna. Estamos en estos momentos de acá, de Yondó, Antioquia, presentando ante ustedes una petición que se está presentando desde hace mucho tiempo, que estamos pues como empleados de acá, del CBA, estamos pidiendo que por favor nos ayuden con el pago oportuno. Están pasando muchas cosas, muchas situaciones en estos momentos acá, entonces pues queremos que ustedes conozcan lo que realmente está pasando en este lugar, ya que nos estamos viendo afectados nosotros, y tanto nosotros como los que estamos laburando, como nuestras familias, que están pasando necesidades por el pago oportuno. Asimismo exigen que se les defina el tema laboral, ya que no hay claridad lo que afecta a estas mujeres y sus familias que dependen de sus ingresos. También necesitamos que nos aclaren el tema laboral, porque desde el año pasado no tenemos contratación, no sabemos si nos están pagando prestaciones legales, aquí puede sufrir un accidente cualquier persona y no de los trabajadores, y no tenemos donde ir a riesgo ni nada, porque aparecemos como subsidiados, pero sí cuando al momento de que vayan a pagar nos descuentan el seguro, y la verdad que ya estamos cansados. El mal estado del centro, que afecta y pone en peligro a los adultos mayores, también se suma a los motivos para realizar esta protesta. Hay una habitación donde duermen los abuelos, que cuando llueve el agua se entra a chorro, se le puede en un momento menos pensado caerse encima por el mal estado de estas instalaciones. Los manifestantes esperan obtener una respuesta pronta que les garantice la solución de las problemáticas por las que hoy decidieron tomar las vías de hecho.